de Conexión 32, hoy jueves 7 de febrero. Y adivinen qué, hoy es jueves de cine y nos acompaña Ariel Feniciano para comentarnos un poquito más. Muchísimas gracias Susan, como tú dijiste, hoy es jueves de cine y hay muchas noticias en el mundo del séptimo arte señores y quiero comenzar hablando con el mundo de los cómics y desde el año pasado se comentaba la compra, una compra bastante grande de Disney y Fox, Disney iba a adquirir la 20th Century Fox y con él toda su carpeta de películas dentro de las cuales se encuentran los X-Men, que en los 90 muchos saben que Disney se vio en un problema de dinero y tuvo que ceder algunas propiedades como fueron los X-Men, Spider-Man, Hulk y otros más para poder subsistir. Entonces desde hace mucho Disney quiere recuperar esas propiedades y ahora con la compra de 20th Century Fox va a recuperar lo que son los X-Men y Deadpool, que son franquicias que están generando bastante dinero. Entonces el CEO de Disney, Bob Iger, ha dicho en una reciente entrevista que Deadpool, que es una película como todos saben hecha para adultos, se va a mantener con el mismo tono, se va a mantener con el tono hecho para adultos, que era algo que venía preocupando a los fanáticos ya que Deadpool es una de las franquicias para adultos más taquillera hasta el momento y como saben Disney siempre hace películas familiares. Entonces Bob Iger dijo tranquilos que Deadpool se va a mantener en lo que es la categoría para adultos. Disney ha hecho eso siempre con sus películas. Cuando ellos entienden que una película tiene que ser para adultos, la mantienen en el tono, lo que sí es que la hacen a través de otro de sus estudios, porque ellos tienen algunos estudios que son quizás de menor conocimiento público, pero son estudios que ellos utilizan para este tipo de películas. Además Disney había anunciado que viene por ahí una película de Black Widow y que esta película de Black Widow iba a ser también rated R, como le dicen, o clasificación para adultos. Así que los fanáticos de Deadpool no tienen que preocuparse, ya saben que el mercenario de la bocota, como lo conocen, va a seguir con sus obscenidades y todo lo que lo caracteriza y la franquicia no se verá perjudicada. Pasando a otra cosa también en el mismo mundo de Marvel, Taika Waititi, que fue el que dirigió Thor, la última película de Thor, dijo que quiere seguir trabajando con Marvel, pero no saben qué personaje lo hará. Muchos le decían, Taika, pero por qué no diriges Guardián de la Galaxia ahora que James Gunn no está. Entonces Taika dijo, no quiero meterme en eso de Guardián de la Galaxia, esa franquicia era de James y tiene ya el estilo característico de James y yo entrar en esta franquicia sería un error para mí. Yo quiero seguir con otro personaje, pero no sé cuál todavía. Me interesa mucho Black Widow, me interesaría seguir trabajando con Thor, pero ya eso depende de Marvel. Taika también está trabajando en la nueva serie de Star Wars, de Mandalorian, va a dirigir algunos capítulos y aunque le preguntaron que por qué sí decidió trabajar en el mundo de Star Wars, un mundo que también tiene un estilo característico, dijo Star Wars es un poquito diferente porque ya ha pasado por otras manos de otros directores y ya tiene algunos sabores diferentes que esos directores han dejado. Sin embargo, Guardián de la Galaxia, las dos entregas solamente han sido dirigidas por James Gunn y yo no quiero meterme en eso. El que tenga la tarea de hacer la tercera parte de Guardián de la Galaxia va a tener una tarea difícil y no quiero ser yo. Así que ya saben, Taika Waititi no va a ser el director de esta película, va a ser otro que más adelante imagino que Marvel anunciará. Una película, señores, que no va a tener continuación es La Guerra Mundial Z, la película de Brad Pitt que vino con muchos problemas desde su producción, una película que el guión mientras se filmaba se iba cambiando. La película fue filmada de nuevo completamente, incluso Matthew Fox, que se suponía que era el villano de la película, en la edición lo cortaron prácticamente de la película y al final la película tuvo éxito, se convirtió hasta en la película más taquillera de la carrera de Brad Pitt hasta el momento. Pero Paramount, que venía desarrollando una segunda parte, decidió cancelarla por completo. Dijo, nosotros no vamos a seguir con esta franquicia, la franquicia inspirada en un libro bastante popular llamado Guerra Mundial Z. Dice Paramount, no más, así que no quieren seguir invirtiendo dinero en esta franquicia, pero sin embargo hay otras franquicias que sí van a salir adelante y se rumora que la franquicia que va a sustituir a Guerra Mundial Z en Paramount es la segunda parte de Mad Max Fury Road, una película súper exitosa que incluso fue nominada a los Oscars para sorpresa de todo el mundo y que muchos fanáticos han estado esperando una segunda parte, como recuerdan eso es un remake de la película que el protagonista hizo Mel Gibson en los 80 y ahora vino con Tom Hardy y Charlize Theron, así que ya saben los fanáticos de Mad Max es probable que tengamos una segunda parte de esta franquicia, todavía no tenemos fecha ni han asegurado nada por parte de Paramount, pero es muy probable que sí que Mad Max vuelva a la gran pantalla. Seguimos con otra película muy interesante y es la película Extremely Wicked, una película inspirada en la vida del asesino Ted Bundy y protagonizada por Zac Efron. Señores, Zac Efron, todo el que ha visto la película dice que hace un trabajo excepcional y que es muy parecido a Ted Bundy. Esta película es muy probable que llegue a nosotros de manos de Netflix. Netflix estuvo por Sundance, donde se exhibió la película por primera vez y estaba negociando adquirir esta película. Se supone que la película va a costarle a Netflix más o menos alrededor de 9 millones de dólares para ellos poder exhibirla no solamente en Estados Unidos, sino en otros países y esperemos que aquí la República Dominicana también llegue por parte de Netflix para así poder ver esta película más rápido. La película, señores, encaja perfectamente en lo que es Netflix. Netflix recientemente lanzó las cintas de Ted Bundy, que es una serie documental donde relata también la vida del famoso asesino. Así que ya saben los fanáticos de Zac Efron, pendiente a Netflix, que Netflix, señores, sigue adquiriendo franquicias muy interesantes como esta de Ted Bundy. Que todo el que la vio en Sundance dice que no solamente la atención de Zac Efron, sino que también la película es bastante interesante. Y por último, señores, tenemos que Nintendo anunció una película de Mario. Super Mario, los fanáticos de Mario, todo el que creció a finales de los 80, a principios de los 90, como yo, el primer videojuego que tuvo en sus manos, fue obviamente Mario. Y hace mucho que venimos pidiendo una película. Si tuvimos una película en acción real, que es considerada una de las peores películas, no solamente de videojuegos, sino del cine en general, pero ya Nintendo anunció que Illumination, que es la que se encarga de mi villano favorito y otras películas, va a ser una película de Mario y va a llegar completamente animada. No va a ser ni con actores reales ni nada, sino una película animada de Mario. Mario, muchos fanáticos pensaban que la íbamos a ver en Record Ralph. Ni lo vimos en Record Ralph, ni en Ralph Rae de Internet. Y es algo que los fanáticos dicen, pero ¿qué pasa con Mario? ¿Qué pasa con Mario? Y ya sabemos, Mario no apareció en esa película porque finalmente llegará a la gran pantalla en su propia película. Así que eso fue todo por el día de hoy. Y recuerden, mi nombre es Ariel Feliciano. Pueden seguirme en las redes sociales, arroba arielfeliciano5 en Instagram y en Twitter. Y nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias Ariel, pero no te me vayas todavía. Vamos a hablar un poco de Netflix. La gente está alarmada porque ya Netflix anunció oficialmente que aumentará sus tarifas a partir del mes de marzo para República Dominicana. La gente por un dólar se está volviendo loca. Pero que el precio de Netflix, señores, el contenido que ustedes obtienen, Netflix es barato. Netflix es barato, hay que admitirlo. Son alrededor de 12 dólares y usted puede tener varias cuentas. No puede verla simplemente usted, sino que la familia entera puede tener acceso. Quizás algún amigo. La primera cuenta de Netflix que yo tuve fue entre cuatro amigos y la pagábamos entre los cuatro. Entonces es un contenido barato, un dólar, por lo que usted obtiene. Que mucha gente lo hace. Exacto. Y yo creo que el precio está bien. Incluso si ellos lo aumentan, un dólar más. Y más que ellos se están enfocando en lo que son las películas de calidad. Miren, Roma, señores, una película que de otra manera hubiésemos tenido aquí quizás después de los Oscars. Tuvimos la oportunidad de verla el 14 de febrero y ya desde que nominaron, ah, Roma al Oscar, yo la vi. Sin embargo, hay otras películas nominadas a Oscar que quizás usted no ha visto porque no han llegado aquí a las salas de cine. Entonces Netflix nos está abriendo las puertas a más contenido, a cosas con mayor calidad y eso hay que pagarlo. Entonces la gente tiene como que... Producciones propias también y de buena calidad. Y también hay que resaltar que ellos están integrando las series que quizás no se pueden ver en el telecable a X tiempo. La podemos ver en Netflix. Ahí vimos la salida ya de la serie Versace. Sí, que hay de todo un poco porque tenemos Versace, que es una serie increíble hecha por Ryan Morphe, el mismo que hizo O.J. Simpson, American Horror Story, toda esa serie. Pero también ellos hacen cosas para los fanáticos para apelar a la nostalgia. Por ahí viene una serie de Los Caballeros del Zodiaco. Hacen cosas nuevas como la serie de Ted Bundy, el documental, o Making a Murder. Netflix está haciendo cosas muy diferentes, cosas muy buenas y que han impulsado a otras compañías como FX a hacer series como Atlanta, han impulsado a Amazon a hacer series como Transparent. Entonces la competencia es buena y Netflix ha hecho que las otras compañías, los otros estudios hagan cosas con mayor calidad y eso nos beneficia a todos. Sobre todo la variedad. Series como You acaparó toda la atención de los finales del año 2018, principio del 2019. You, La Casa de Papel, que fue un boom en Netflix, una serie española, películas también de corte español, películas, series españolas antiguas como El Barco, que la gente quizás no tuvo la oportunidad de ver en su momento y que ahora gracias a Netflix está pudiendo expandir ya lo que es ese gusto por las series, por las películas. Entonces Netflix hasta ahora, si no se alocan y comienzan a decir, no, vamos a ponerlo en 20 dólares, pero un dólar en el aumento del precio yo lo veo algo razonable. Y para el contenido de cine independiente también. Hay que destacar que las películas latinoamericanas tenemos la oportunidad de verlas a través de esta plataforma. Exacto. Y que nadie sabe si República Dominicana también aproveche eso y en un futuro tengamos no solamente una, sino varias películas dominicanas que hagan que la gente comience a apreciar más lo que es el cine nuestro aquí dominicano, como ya hemos hecho con el cine español, con el cine mexicano y con el cine de otros países. Claro que sí. Bueno, Ariel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y traernos estas informaciones a nivel de cine, que desde luego sé que a todos les interesa. A ustedes muchísimas gracias por la cinturía en esta primera hora de Conexión 32. Ustedes continúen con más. Música 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 ¡Suscríbete!